Siempre mayor conciencia ambiental que los adultos, no tengo la menor duda de eso. Quizás por la escuela, por lo mismo que quizás los adultos hemos tratado de hacer y que no logramos, pero los niños, los jóvenes tienen mucha conciencia ambiental. Y el caso es de, quiero platicar el caso de Regina y de Rafael, que son estos dos niños que se han convertido en activistas del medio ambiente al reclamar un ecocidio, el ecocidio de quitar árboles centenarios, árboles gigantes, ahí en Mariano Otero, entre la avenida Las Torres y la zona del Bosque de la Primavera, con motivo de las obras para hacer las laterales, pues hicieron una tala ahí brutal. Y esto es algo de lo que requiere una respuesta contundente de la autoridad. Regina y Rafael son dos niños que en su cuenta de Instagram, por medio de un video, dieron a conocer la tala de árboles de gran tamaño sobre la avenida Mariano Otero, entre las calles Las Torres y Francisco y Madero, en el municipio de Zapopan. Esto se debe a que el ayuntamiento zapopano inició la construcción de las laterales en el tramo de la avenida Las Torres, hasta el ingreso al Bosque de la Primavera. Regina y Rafael denuncian que esto podría tratarse de un ecocidio. Se cometió un ecocidio, quitaron muchísimos árboles, de los cuales toda la comunidad disfrutaba. Veníamos a correr, veníamos a pasear a nuestras mascotas, o nomás a estar ahí en la sombra de los arbolitos. Lo que una vez fue un parque lineal, ahora luce desde la vialidad con troncos cortados. Pues nosotros estimamos que quitaron más de 130 árboles, y eran árboles ya viejos, tenían más de 15 metros de altura, y sí sí hay evidencia de que hayan estado esos árboles súper altos ahí. Lo que pedimos es que se comprometan a reparar el daño ecológico que hicieron, que no nomás den dinero, queremos que nosotros den algo en especie, que si talaron 130 árboles, que se comprometan ellos a volverlos a poner. Nosotros sí quisimos hablar sobre esto, porque es un tema muy cuidadoso, porque es vida, y para nosotros sin ellos no viviríamos. El pasado 20 de diciembre, sin precisar la cantidad, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, aseguró que los árboles talados serán repuestos. Meganoticias confirmó con el gobierno municipal que se mantiene la misma postura. El número no lo tengo, pero lo que sí decirles es que obviamente se hizo un estudio, un levantamiento por parte de parques y jardines, junto con obras públicas y medio ambiente del ayuntamiento, y bueno, tenemos que recuperar, la compensación va a ser mucho más de la que había en árboles. Hay árboles que estaban enfermos, obviamente, y que hay que quitarlos, hay árboles que estaban en buen estado, pero pues se van a recuperar. Las especies taladas serán repuestas por árboles endémicos, como el tabachín y la bugambilia. Israel Rangel, Meganoticias. Sí, un árbol de ese tamaño, de ese grosor, no se sustituye fácilmente. Ya tenían muchos años, pero lo que dice la autoridad es que estaban enfermos. Sí, son eucaliptos ya de esos viejos. Pero eran gigantescos, yo me acuerdo haber pasado por ahí en varias ocasiones, que los van a reponer, pues sí, a ver cuánto tiempo tardan en... Sí, bueno, a ver, reponer una varita, que ojalá sean de dos metros para arriba para que pueda funcionar. Pero bueno, sí, debería multiplicarse la masa forestal que genera un árbol de este tipo y el beneficio forestal, sí, y que esa sea la proporción de árboles a sembrar. Eso debería ser, bueno, afortunadamente nuestra ciudad es muy verde y sí, una tala de este tipo sí afecta, sin duda, pero bueno, con un buen programa de plantación y de reforestación seguramente puede ser interesante. Sin duda. Gracias.